En Juan 8.12 Jesús acercó a la gente diciéndoles Yo soy la luz del mundo El que me sigue no andará en tinieblas Sino que tendrá la luz de la vida La pregunta acá es ¿Vos que te haces llamar cristiano Estás reflejando Cristo en tu forma de vivir? Es tiempo que seamos verdaderos seguidores de Jesús